7. Fáciles de poner gracias a su velcro y muy resistentes. Los usos principalmente para colgar las bolsas de la compra cuando no tengo las manos libres, y la verdad es que aguantan mucho peso, unos 10 kilos aproximadamente, aunque también pongo el abrigo del nene cuando no lo necesita para que no se me caiga o pierda. Es un producto que viene estupendo cuando vas solo o sola a la compra, y necesitas poner las bolsas en algún lado. Lo que sí que recomiendo es que se enganche el velcro en un sitio que no haga que se pueda deslizar hacia abajo al poner algo de peso como las bolsas de la compra porque la parte de dentro del velcro no es antideslizante. Buen producto y recomendado. 6. Libere sus manos. Hay tantos artículos para llevar cuando viaja con un bebé. Bolsa para cambiar pañales, loncheras, abrigos, juguetes, botellas de agua e incluso bolsas sucias para pañales. Como padre o abuelo, solo tienes dos manos. ¿Cómo puedes tomarlas todas? No se preocupe, deje que estos clips con errores de ajuste universal lleven todos sus artículos para que pueda liberar sus manos y disfrutar de la vida. Ajuste universal. Hemos probado estos ganchos para sillas de paseo en las 10 mejores listas de cochecitos, cochecitos y sillas de paseo. Se adaptan a todos. Backhooks es adecuado para todo tipo de cochecitos, cochecitos, sillas de paseo. Dado que las correas de velcro ajustables, independientemente del ancho del mango, son fáciles de instalar y quitar. Giratorio de 360 grados. Los clips de la carriola se pueden girar 360 grados horizontalmente, y la dirección vertical se puede girar 180 grados la dirección se puede ajustar de. Número 5. Las pinzas son de buena calidad. Vienen muy bien para sujetar muselinas o telas para bebés, sobre todo cuando hay viento y se mantienen sujetas perfectamente. Número 4. Quedan muy elegantes en el carrito, y los materiales dan sensación de ser de calidad. El velcro es muy fuerte y se adapta perfectamente al manillar del carrito. El gancho parece ser muy resistente. El envío rapidísimo, de un día para otro. Número 3. Nuestros ganchos para cochecitos se adaptan fácilmente a todo tipo de carritos, cochecitos, joggers o remolques para bicicletas. Nuestros ganchos para cochecito tienen un sistema de cinturón ajustable con calidad profesional extra fuerte para garantizar una sujeción segura en todo momento. Manos libres. Los ganchos del cochecito le quitan la carga de los hombros. Una vez que los mosquetones estén conectados al cochecito, puede colocar una bolsa de pañales, una bolsa, una bolsa de compras y más. Alta capacidad de carga hasta 30 cajes. Los remolques están hechos de aluminio resistente y son muy resistentes. Por lo tanto, puede utilizar el soporte para bolsas como soporte para una red de compras. Para cada carro de bebé los ganchos del cochecito se pueden ajustar para adaptarse a cualquier cochecito. Los ganchos se pueden abrir fácilmente con una mano para colgarlos fácilmente. Aplicable universalmente no. Número 2. Material el clip de la carriola, y el gancho giratorio de la carriola están hechos de material ABS de alta calidad con alto brillo y durabilidad. El mosquetón de velcro está hecho de nylon y metal, que no se oxida fácilmente. Ajustable el velcro de los ganchos del cochecito se puede ajustar, lo que es adecuado para casi todos los diseños de cochecitos. Se pueden instalar fácilmente en el marco del cochecito. Fácil de usar solo necesita quitar el velcro del gancho del cochecito, y luego envolverlo alrededor del cochecito que desea instalar. Puede colocar bolsos, bolsas de pañales para bebés y biberones. Paquete incluido obtendrá dos pinzas para cochecitos de bebé, dos mosquetón de velcro y dos ganchos giratorios para cochecito. Ampliamente utilizado el gancho para cochecito es adecuado para los reposabrazos de sillas de ruedas, cochecitos, soportes de cochecito, scooters, bicicletas, etc. El clip número 1. Materiales de alta calidad Cochecito ganchos está hecho de plástico resistente. Paquete de 6 piezas. Los cuatro cochecito ganchos de la carriola están hechos de plástico resistente. Los dos cochecito ganchos son de aleación de aluminio. Diseño único cuatro cochecito ganchos hechos de un peso liviano pero de plástico resistente. Dos clips para cochecitos están hechos de una aleación de aluminio fuerte con cierre seguro y una duradera velcro. Dado que las correas de velcro ajustables, independientemente del ancho del mango, son fáciles de instalar y quitar. Ganchos diferentes para sus diferentes necesidades y escenarios. Fácil de instalar la correa de velcro ajustable es flexible, y se puede instalar o quitar en un segundo, haciendo que tu vida diaria sea más conveniente y fácil. Simplemente deslice el velcro alrededor del asa de la carriola, y tire del gancho de la carriola a una posición segura. Fácil de usarlos.